Gracias. ¿Soy poca? ¿Cuál? 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 ¿Cuál propósito? ¿Cuál propósito? ¿De interseccionalidad? Pues si no hubo... ¿Cuántas clases tú? Yo, por mi 30 también. Pues mejor. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, sí, tengo la creta. Sí, informaremos. Sí, sí. Alguna pregunta si voleu aprofitar, ja que podeu esperar. El sucre, encara he de tenir el sucre, per aguantar una mica. Simplement, nosaltres som els primers que fem al taller de violència contra el 4 de juny. Ah, vale. Sí, exactament. I volem, bueno, el cartell, saber quan sortirà i quina aula és. I la capacitat també ens interessa saber. O els primers al desembre. Sí, exactament. És una mica el llibre, però bueno, no està encara... Vull la inscripció pensant que ja està publicada el cartell i... No. No està portant la Jenny i llavors... Alguna altra pregunta? No, jo només agrairia la taula. No. 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 Felicitats total. Hi ha moltíssimes dificultats en la implementació, en posar la pràctica. I és que és molt, molt, molt difícil. Però hi ha gent, no? Hi ha molta gent que està treballant i com implementant els projectes, perquè fa un projecte amb el que fa l'etiqueta, però no se sap. No. No. I l'altra, que em preveu molt l'atenció, no? Que en 4 anys, 2018, 5 casos a l'autònoma. En una població de 40.000 persones, 5 casos. 5 expedients. 5 expedients. 5 expedients. 5 expedients. No és el mateix, eh? Bueno, però... S'ha activat moltes més vegades, eh? El que passa és que s'han acabat amb expedients. No, no, t'ho dic, no t'ho dic ni com a resolució, sinó... És a dir, que en una població de 40.000 persones... No. Jo preguntaria què passa d'autònoma. Algo passa. Algo passa i em sembla important. Perquè dic... No has dit els testes a l'artició. No. Però he llegit molt. En universitats americanes... No. Estadamericanes no. Estadounidenses. Ja. Estadounidenses. Estadounidenses. És a dir, hi ha un nivell d'incidència. No és... Ja no hi ha casos greus. No hi ha un nivell d'escriure. No hi ha d'acord. I això està a escrit. I a l'autònoma no passa res. No passa gaire res. No? Eh? Vostè? Ah, no ho has dit. No ho has dit. Jo hi ha de presentar-ho. No, no ho has dit. No ho has dit. No, no ho has dit. 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 tiene consecuencias entonces, claro, las consecuencias también hay que poder sostenarlas, es alguien decir lo de la denuncia yo digo, bueno, el concepto de denuncia es un concepto muy jurídico que a veces nos da miedo denunciar pero denunciar algo simplemente es decirle a alguien en algún servicio que algo pasa y ya investigarán la fiscalía dice denunciar significa que alguien va comunicarlo y que la fiscalía investigue no voy a ver si hay posibilidad de denunciar pero la denuncia se ha quedado como un concepto muy jurídico y la reprimimos, yo por ejemplo siempre les digo, la denuncia es lo de menos hay que denunciar cuando podemos sostener eso, mientras no lo podemos sostener iremos trabajando y trabajaremos lo que haga falta, igual, acabamos de trabajar y no denunciamos, ella decidirá ya cuando quiere denunciar lo decía porque me han salido cosas muy importantes y me he dejado un montón pero me pareció que había cosas muy importantes respecto a la denuncia no es aquella cuestión no creo que hay que tener las denuncias en un sentido jurídico sino que hay la denuncia pública que pienso que es muy importante es una expresión de malestar es una manera de hablar y de debatre con las personas implicadas y los contextos implicados que está pasando porque no podemos exportar el futuro de todas aquellas cosas que están muy naturalizadas y que están como... sí, que se ha de trabajar en este nivel de la comunicación porque siempre que en la justicia se ha carregado la comunicación y no hay posibilidad de hablar de estas cosas que se han convertido en tabú y yo pienso que en un contexto como el nuestro se han de poder hablar de estas cosas y denunciar públicamente y ya está y no es tan grave porque tothom como os ha dicho a la taula esta dicotomía de los que sí y los que no no es real todos y todos y todos estamos implicados en determinados momentos en comportamientos que reprodueixen en esta situación y por tanto no podemos mirarnos como emocionantes porque es una significación sobre el tema con lo cual si tenemos eso al cap nos será más fácil que se pueda hablar de estos temas desde los dos lugares y creo que hay algunas acciones que se está haciendo en la Asamblea feminista de los facultades que van con esta línea y que no nos han de hacer foc que es parla porque es la manera de no abrir el problema y de desnormalizarlo y también son muy importante lo que decía la Kensa de que ya que estamos trabajando en una sociedad muy multicultural a parte que tenemos relaciones el mundo está globalizado no solo aquí sino fuera pues de introducir todos estos de esos que se creen y a la clase género y a la clase es como muy importante para entender estas cuestiones y siempre son y hace nada también que también a su pieza es muy importante pero bueno así que creo que nos habríamos de dejar a la línea a tothom y no a la tarde no poder ir a la tarde seguro que tenemos cosas y agradezco la presencia y bueno pues nos esperamos al taller a la tarde a la tarde a la tarde Gracias.